La cabeza de Chaparro parece como una cancha de pueblo, rapada. Entre sus virtudes figuran las que tienen que ver con el ingenio y la espontaneidad. Mucha intuición. La intuición es la velocidad de la inteligencia. Chaparro es gran lector de indicios. Es capaz de correr detrás de un balón que todavía no salió. ¿Qué le falta a Barcelona para convertir más goles en el arco puesto? Y quizás no falta la tranquilidad necesaria para definir ahí, que es el momento donde uno tiene que estar más claro. Pero por ahí es la presión de saber que tenemos que ganar. Barcelona presentó dos sorpresas en el inicio de sus prácticas. No estuvo el técnico Solari y apareció en escena el papá de Chaparro. Y acompañando a mi hijo. Mi hijo y a todos los muchachos. Realmente me saludan cordialmente. Y bueno, veo que es un grupo muy bueno, muy alegre, muy contento. A Barcelona le falta autoridad en el último cuarto de terreno para el gol. La autoridad, lo mismo que un padre. Merecerla antes que imponerla. Merecerla antes que imponerla. Merecerla antes que imponerla. Merecerla antes que imponerla.